Me siento importante, todo el mundo aquí transformando el escenario, todo es la treso, no os preocupéis, es todo la treso. Pues bueno, quería hacer una ventancita que habla sobre estas parejitas jóvenes, que se quieren mucho, pero son tus primeras novias, tus primeros novios, ¿no? Dice, cariño, da igual, él o ella, no importa, da igual, cariño, ¿no puedo vivir juntos? ¡Error! ¿Error? ¿Por qué? Porque no tenéis dinero ni madurez. Son las dos cosas principales para la convivencia. Entonces, he hecho una canción que trata sobre esta temática de la convivencia y las parecidas jóvenes. Mi vida, yo de verdad, esto es espíritu, ¿eh? Hice un trabajo de campo meticuloso para poder hacer esta canción, se llama Convivencia de Convivencia, y bueno, espero que lo sienta identificado y que si no, por lo menos reíros. No me gusta cómo te has tenido el pelo, cambiaría esa foto del comedor. ¿Qué calor me entrega tu hija Manuel? ¿Y el escándalo que hace tu secador? No te gustan mis vaqueros desgastados, y prefieres que me afeite la barbita. No soportas que sea tan nacional, que estás harta de escuchar mis batallitas. Te disgustas y te cambio de tema, a mí me asusta que hablemos de matrimonio. Ahora que el baño es solo para tus cremas, y nuestro armario pasó a ser tu patrimonio. Aborreces que te llamen, ¡vía dama! Y yo encuentro tan marido, lo de tronco. Tú que ocupas los dos lados de la cama, yo no entiendo cómo vuelves cuando ronco. Pero hay un momento, tan solo instante, que el sordo cuerpo camina para adelante. No es una bandera, y lo sabe el mundo, esta dicha es buena. Que estemos tanto, merece la pena. ¿Cuánto tiempo de charlita con tu prima? ¿Cuánto incienso necesita este salón? Se me olvidan los problemas de tu amiga, y de tus costes, en el servo de opinión. Tú encuentras tan aburrido, mi sudor, y el partido lo veré solo en el bar. Tirarías todo un pico, mi beboco. Como hiciste con mis posteles, aguas. Yo ya sé que no te pongo con la bata, que en mis viejos caloncillos te dan asco. Se me clava la mirada de tu gana, y no te hacen gracia, mis chicas de bastos. Tú te dejas calcequina y por los suelos, y yo mando sobre el mando de la tele. No llevamos bien, te he perdido el pelo. Y es tan claro a que revuelve el ropa y quede. Pero hay un momento tan solitante, en que el sordo cuerpo camina parante. No es su ordena, y no sabe el mundo esta dicha buena, que estemos tan juntos. Pero hay un momento tan solitante, en que el sordo cuerpo camina parante. No es su ordena, y no sabe el mundo esta dicha buena, que estemos tan juntos. Perece la pena, perece la pena, perece la pena. Perece la pena, perece la pena, perece la pena. Gracias. Gracias. Gracias.